Madrecita del alma Hoy al fin me convencí Que un amor igual al tuyo Nunca existe para mí En amores pasajeros y caprichos lisonjeros Madre mía me perdí Al laberinto del mundo Sin pensarme a balance Y tu cariño profundo Sin piedad abandoné Oh madrecita del alma Por favor perdóname A todo paso encontraré nuevos amores Te prometieron amar de corazón Solo me dieron tristeza y sin sabores Fueron todos amores de ocasión Al laberinto del mundo Sin pensarme a balance Y tu cariño profundo Y tu cariño profundo Sin piedad abandoné Oh madrecita del alma Por favor perdóname A todo paso encontraré A todo paso encontraré nuevos amores Que prometieron amar de corazón Solo me dieron tristeza y sin sabores Fueron todos amores de ocasión Solo tu amor Madrecita Es ternura y corazón Perdón immune Más nosotras Día 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 Gracias por ver el video.